Bienvenidos salvajes, hoy tenemos un episodio especial donde vamos a explorar el apasionante tema de encontrar nuestro propósito en la vida. Vamos a adentrarnos en consejos prácticos y reflexiones para descubrir lo que realmente nos mueve y nos da sentido en este mundo. En primer lugar, es fundamental reflexionar sobre nuestras pasiones. ¿Qué cosas te hacen sentir emocionado? ¿En qué actividades pierdes la noción del tiempo? Identificar nuestras pasiones nos acerca a descubrir nuestro propósito. Pero no solo se trata de pasiones, también nuestros valores son clave. ¿Qué principios son fundamentales para ti? Reflexionar sobre tus valores te ayudará a comprender qué es lo más importante en tu vida. ¡Ah! Y no olvides considerar tus habilidades y talentos. ¿En qué áreas te destacas? ¿Qué actividades te hacen sentir competente y confiado? Combinar pasiones con habilidades puede ser una forma para encontrar un propósito significativo. A lo largo de nuestra vida, experimentamos situaciones que nos marcan. Reflexiona sobre esas experiencias significativas y pregúntate qué lecciones aprendiste de ellas. Estas vivencias pueden ser guías poderosas para encontrar tu camino. A veces, la inspiración también puede venir de otros. Busca modelos a seguir, personas que admires por haber encontrado su propósito en la vida. Lee sus historias y empávate de sus experiencias para obtener ideas e inspiración. El proceso de encontrar tu propósito puede llevar tiempo, así que sé paciente contigo. No te sientas presionado y permítete explorar sin miedo a equivocarte. Recuerda, el cambio es parte del proceso. No temas adaptarte y ajustar tu dirección si es necesario. La evolución es una parte natural de encontrar tu propósito. Establece metas claras para mantenerte enfocado en tu búsqueda del propósito. Estas metas te ayudarán a avanzar y te darán un sentido del logro a medida que te acercas a tu propósito. Busca el equilibrio, eso es esencial. Disfruta el presente mientras persigues tu propósito. No te olvides de saborear las pequeñas cosas de la vida. Y no tengas miedo a experimentar. Prueba cosas nuevas, ya sean actividades, trabajos, pasatiempos o incluso voluntariados. A través de la exploración activa podrás descubrir lo que realmente te apasiona. Y así llegamos al final de este episodio tan especial, tan cautivador, en el que son las pautas de una guía para que encuentres el propósito de tu vida. Y recuerda, cada uno de nosotros tiene un camino único y lo más importante es disfrutar del viaje y crecer en el proceso. Muchas gracias por escuchar Yo y el Mundo. Nos encontramos en el próximo episodio. Hasta luego.